Amigos, continuamos con nuestro, amigos y amigas, continuamos con nuestro programa, estamos hablando sobre controles para negocios grandes, pequeños, medianos, para sus cuentas personales en la administración de su casa que la tiene que correr como un negocio, todo esto que estamos hablando pues en diferentes escalas, pues aplica según sea su situación en este momento. También quiero añadir, hay veces que hay empleados que identifican dentro de todo el proceso de la compañía que sea, pueden percibir que ahí se va a poder cometer algún error o hay un fallo porque no hay un control que hace falta ahí y ahí podría haber problemas. Es importante que ese empleado tenga la confianza con el jefe de la compañía de ir y llevarle su preocupación. A ti no te van a votar por llevar esa preocupación. Se le va a agradecer, al contrario se le va a agradecer. Se le va a agradecer tú, llevarle a hacer la observación porque es imposible, prácticamente imposible, a mí no me gusta hablar en términos absolutos, pero prácticamente imposible que el dueño de la empresa esté pendiente de ese detallito que tú sí ves porque trabajas con él todos los días, él no. Él ve el macro. Y es importante que tú hagas el señalamiento sin miedo. Mira, yo entiendo, señor fulano de tal, que aquí se debe establecer un control mejor o distinto lo que aplique para evitar que suceda lo siguiente. Entonces le da los ejemplos. Este, porque esto tampoco puede ser chisme para tumbar a alguien. O sea, tienes que ir bien preparado para contestarme todas las preguntas que te voy a hacer. Este, pero eso es bien importante que haya esa confianza. Pues perfecto, pues seguimos. Pues ya entonces hablamos del triángulo del fraude, que es cuando usted tiene la oportunidad, cuando aparece la codicia o sencillamente que usted se autojustifica o piensa que hay una necesidad y que por la posición que usted tiene, pues tiene que beneficiarse de esos controles internos. Yo ahora voy a pasar a algunos controles internos y dije algunos porque no los puedo dar todos. Porque eso me recuerda mucho a Julio, que decía que a este, ven el programa y lo ve mucha gente, pero ve más gente para ver cómo puede buscar un eslabón para así hacer que la cadena de controles internos sea débil. Yo aquí voy a mencionar unos cuantos. Si usted le interesa establecer los otros controles internos dedicados especialmente a su compañía, pues es cuestión de que me llame, hacemos una cita, etc. Pero yo voy a dar aquí los controles internos generales que usted debe establecer desde ahora en su compañía para evitar que haya una fuga de activos. Recuerde que el primer control interno que establecimos desde la semana pasada es que usted tiene que abrir una cuenta bancaria, una cuenta comercial, si fuera para su casa, una cuenta de cheques, donde ahí usted va a depositarlo todo, todas las ventas las va a depositar en esa cuenta y todos los gastos, todos los gastos que sean del negocio, usted los va a emitir a través de los cheques de esa cuenta. ¿Por qué? Por cheque, porque ahí tiene una evidencia de lo que realmente se pagó en relación a esa compañía. Van a haber unos débitos internos, por ejemplo, usted va a tener esa cuenta comercial y van a haber unos débitos internos, por ejemplo, de cargos bancarios, probablemente un débito de seguro, etc. Que ya esos pueden ser unos débitos automáticos. Lo importante es que cuando usted tenga esa cuenta bancaria, ya sea en un banco o una cooperativa, usted tiene que verificar que todos esos cargos que aparecen en su estado bancario sean los correctos. Porque nos hemos dado casos de que hay unos débitos internos en las cuentas bancarias y cuando vamos hacia el cliente, el cliente nos dice, no, mira, eso no es mío, yo nunca he autorizado eso. Eso nos lleva entonces al segundo control interno es que si usted tiene una cuenta bancaria, usted tiene que hacer una reconciliación bancaria. O sea, eso tiene y tiene que hacerlo mensual. No es un día sí, o sea, un mes sí, un mes no. ¿Por qué? Porque en la cuenta bancaria usted está viendo mes a mes el movimiento y usted está viendo mes a mes que entraron los cheques que usted realmente firmó y está viendo que todo lo que se extrae de esa cuenta bancaria está autorizado por usted. Y doy mucho énfasis en cuanto a eso porque entre las anécdotas que yo tengo, que he tenido que establecer controles internos, yo he tenido, por ejemplo, clientes que nunca hacían la reconciliación y de momento cuando yo empiezo a hacer, entre los controles que hago, vamos a hacer la reconciliación a ver qué está pasando aquí, veo unos cheques que son actividades sospechosas. Y cuando confronto al cliente, el cliente dice, no, es que yo no he autorizado esto y esta no es mi firma. Y es que probablemente una de las personas que estaba manejando los cheques vio dinero y se entusiasmó e hizo un cheque a través de, falsificando la firma del dueño. Pero como no había un control interno de hacer la reconciliación o sencillamente la reconciliación se hacía de cada seis meses, pues él no pudo ver a tiempo eso. Y déjeme decirle que en ese caso estamos hablando que fueron alrededor seis, siete meses y fueron 225 mil dólares que le extrayeron de la cuenta falsificándole la cuenta al dueño de la compañía, pero él no había establecido un control interno de hacer una reconciliación bancaria y ni siquiera estaba consciente de que no le estaban llegando a los estados de cuenta. Porque la persona, cada vez que llegaba el estado de cuenta, sustraía el estado de cuenta para que la persona no lo viera, para que el dueño de la compañía no lo viera. Algo tan simple como hacer una reconciliación bancaria no se estaba haciendo, la persona no la estaba monitoreando y le costó 225 mil dólares. La otra control interno que tenemos que establecer en su negocio es que usted, si tiene una venta, tiene que depositar diariamente. O sea, no, por favor, no me deje dinero en la compañía. Deposite diariamente. Ahora, hoy en día tenemos la ventaja de que los bancos están abriendo hasta tarde y hay lo que se llama depósito directo. O sea, que si usted está fuera del horario del banco, hay un depósito nocturno que usted puede ir con el dinero y depositarlo junto con otra persona para que haya un testigo que lo depositó y depositarlo. Pero no deje dinero en la compañía, no deje efectivo, porque el efectivo es el activo más volátil y es el primero que se van a llevar dentro de la compañía. Y si usted no ha hecho un cuadre de ese efectivo, pues si a lo mejor, digamos, vendió 50 mil, es fácil que le digan, no, no vendimos 50 mil, vendimos X cantidad. Se supone que hay una forma para usted verificar que lo que esté en el banco sea lo que se vendió, pero esas son otras formas que nosotros podemos establecer y que no las voy a decir porque para las personas amigas de lo ajeno que están viendo el programa, pues no les voy a dar ese beneficio. ¿Ok? Lo próximo es hacer cuadres, por ejemplo, de las cajas registradoras. Muchas veces las personas venden, venden y venden y no hacen un cuadre de la caja registradora, ya sea por cajera, por punto de negocio, etc. Y eso es importante que haga ese cuadre para que verifique que lo que esté en la caja coincida con las ventas que se hicieron. Si hay un exceso de dinero, ya usted sabe que probablemente la persona cobró de más, pero si hay un faltante, ya usted sabe que la persona cobró de menos. Sí, dígame, Cerny. ¿Qué es peor, que la caja no cuadre porque falta dinero o porque sobra dinero? Por ambas cosas. ¿Pero cuál es peor? Peor, peor, peor. Bueno. Yo siempre he escuchado, te voy a compartir esto. Lo que pasa es que cada cosa tiene su razón de ser. Bueno, no, no, no. Lo dije al principio, pillo es pillo. Cada cosa tiene su razón de ser. Ahí no voy a escuchar a nadie, pero mira lo que me dicen y yo me pongo a analizarlo y tiene cierta lógica. A ti te falta en tu caja cuando cuadras, te falta X cantidad de dinero. Obviamente estamos hablando de cantidades pequeñas. Este, viste un cambio mal. Exacto. Tú sabes. Sí, por eso lo dije que hay errores humanos. Por eso y eso puede suceder. Lo que pasa es que si te sucede todos los días te vamos a mandar a la escuela para que aprendas a sumar y restar. Pero, el que sobre dinero se dice que el que está a cargo de esa caja, yo no estoy acusando a nadie. Estos son filosofías o argumentos que se utilizan y yo lo sé por gente de negocios que creen en eso de verdad. Dice, yo prefiero que me falte dinero a que me sobre dinero en una caja. Porque eso quiere decir que el empleado fue poquito a poquito durante las transacciones del día, no contabilizando cierto dinero para echarlo para el lado, para que cuando él le tocara el cuadro y al final del día decir, bueno, yo hoy me tumbé 40 pesitos, voy a cuadrar y cuadra perfecto, cuadro perfecto supuestamente, pero hay dinero de más. En ese caso está perfecto, pero si no le dio tiempo de hacer esa movida a la hora de cuadrar, lo tenía un supervisor al lado, van a sobrar esos 40 dólares. Y eso es bien extraño, porque entonces tenemos que asumir que viene un cliente a comprar y tú no le diste el cambio correcto. Pero tenemos que tener identificado porque si fue así el cliente va a venir. Y decir, mira, yo pagué y me deben 40 dólares, aquí están. Pero si no aparece nadie. No, y que realmente en los tipos de transacciones donde están los puntos de venta, lo que llamamos puntos de venta es en la caja registradora. O sea, 40, yo puedo entenderlo a lo mejor 5, 10 centavos, pero ya cuando hablamos de dólares, déjame que no sé decirle esto o no, pero yo he sabido de gente, como dicen Cernic, que no marcan productos, los ponen al lado y van sumando, pues, este producto son 2 dólares, no lo marco, se lo voy cobrando y voy sumando y voy sumando. Y al final del día dije, pone, pues, yo no marqué tantos productos y tengo un exceso en la caja y eso es lo que, ese es mi bono diario. Y como dice Cernic, cuando se repite esa conducta de que no son, no estamos hablando 5, 10 centavos, sino 5 dólares, 10 dólares. Porque mire, a todo esto, las personas que se dedican a cometer fraude van a empezar poquito a poco. Ellos no van a empezar robándose 100 dólares así de momento. Ellos van a empezar con 2 dólares, 5 dólares, ah, mira, tengo esto, hazme un boy, y de momento 20 dólares. Y usted dice, pero como que, o sea, le cuadra la caja, pero como que, uno también, por ejemplo, usted sabe que en ciertos turnos, ciertos días, usted tiene unas expectativas de venta y son unas expectativas de venta. Y de momento como que esas ventas no se están dando, pero entonces hace un inventario y le falta mercancía, que ese es otro de los controles internos, hacer un inventario. Pues, dice, pero, si yo vendí tanto, es decir, si me falta tanto, vendí tanto, ¿dónde está la diferencia? Porque no está marcada en la caja, y así sucesivamente. O sea, que tan malo es que falte, pero peor es que sobre, contestando la pregunta de Incernic. Pues, entonces, ya tenemos hacer la reconciliación bancaria, depositar diariamente, hacer el cuadre. Eso es en relación a lo que tiene que ver en relación a las ventas. Si el señor director me puede poner la grafiquita, no sé si está disponible. Ok. Importante. Esto es en relación al efectivo, cómo se debe manejar, y es algunas, no todas, obviamente. Porque, como les dije, cuando nos llaman para hacer una evaluación de negocio, lo evaluamos basado en el tipo de negocio. Importante que toda transacción que se pague debe tener, estar sustentado con una evidencia. O sea, si yo hago un cheque, tiene que haber una factura. No es porque, ah, no, pues, fulanito me va a dar la factura. No, 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 el cheque se hace cuando esté la factura. Y se hace por muchos motivos, porque a lo mejor usted iba a hacer un pago, fue a comprar algo, y le dijeron que eran 300 dólares, y de momento, pues, eran 250, porque a lo mejor faltó algún elemento de lo que usted iba a comprar. Pues, cuando llegue la factura, entonces, es que usted va a emitir el cheque. Si no hay factura, pues, no hay cheque. Eso es principio básico. Y yo sé que en su caso usted va a decir, pero Carmen, esas son cosas que son lógicas. Pero usted se sorprendería de saber cuántos negocios están trabajando, que a lo mejor digo yo, por la confianza o por la buena fe, cae en este tipo de conducta de pagar sin factura y sin ningún tipo de evidencia. Eso, como tú dices, te dicen que es lógica, y es verdad, tienes razón, es lógica. Sí, pero no lo hace. Es lógica hacer las cosas bien. Exacto. O sea, si a ti te traen una factura para hacer un pago de un servicio que recibió tu compañía o tu casa, cualquiera que sea el escenario, tú no trabajaste directamente con ese servicio, con esa persona que vino a brindar los servicios a tu compañía, pues, generan una factura, y contra esa factura, pues, obviamente, se hace el cheque por el trabajo que se realizó. Pero alguien me tiene que certificar la factura antes de que sí se hizo el trabajo. Correcto. Porque hay compañías que trabajan, vienen a arreglarte los aires, te los arreglan, ya está todo fresquito, y llevan la factura directamente para que se la paguen. Y hay muchos negocios, aquí medio fresquito, ya lo arreglaron, y la pagaron. Pero eran seis aires y resulta ahora que hay uno que no se arregló y ya yo pagué esa factura. Sí, correcto. O sea, tengo que tener a alguien que coteje contenido de factura, me la endoce, para que entonces puedan proceder a hacer el cheque. Correcto, sí, por eso le digo que aquí yo no le traje todo, pero esa es una de las partes de controles internos. De hecho, en empresas ya grandes, que por ejemplo, se generan millones, una de las cosas que muchas veces se establece es que, por ejemplo, para emitir un pago o hacer una compra, tienen que haber dos firmas, porque entonces así verifica el primero y verifica el segundo. Y eso es una parte de los controles internos, porque somos seres humanos. Recuerden que aquí yo les dije que puede haber negligencia, por tanto, porque hubo la intención de la negligencia, o sencillamente por un error humano. Pero ya cuando hay dos personas, pues uno lo hace, lo verifica, uno lo hace y la otra la verifica, y así entonces estamos safe. Lo importante es que ambas personas, que no haya una confabulación de que entonces se pongan de acuerdo, que eso se han dado los casos, pero en mi experiencia es el mínimo de los casos. Entonces, otro control interno en cuanto a los efectivos es que usted tiene que verificar el efectivo que tiene en mano. Eso significa que, por ejemplo, si usted tiene, digamos, algo tan simple como un petty cash, que tiene un petty cash, usted tiene que verificar que ese petty cash siempre cuadre, y que los recibos cuadren con la cantidad del petty cash. Si el petty cash, digamos, es de 200 dólares y usted gastó 50, le supone que le quede 150 en efectivo, pero tenga recibos por la diferencia de 50, y eso tiene que cuadrar al centavo. Lo mismo que cuando tiene, por ejemplo, efectivo, porque las compañías tienen tanto efectivo, venden tanto en efectivo como a crédito, como en cheque y tarjeta, pues que ese efectivo le cuadre con las ventas que se están monitoreando, con las ventas que dice la caja registradora. Hay unos casos, Carmen, que el supervisor, el dueño de la compañía es el que comete el error, es el que le enseña a la gente cómo robar. ¿Ay, sí? Sí, porque le dice, mira, este negocio mío mueve mucho dinero diariamente, pero es con tarjeta, el 90%, el 80% es con tarjeta, TH, crédito, la que sea. O sea, que no hay un cambio de dinero en mano, de papel. Pero si hay transacciones, que son las mínimas, entran en dinero en efectivo. Podemos hablar de una compañía que en efectivo sea 20 dólares, 200, 2 mil, lo que sea. Y ese dinero entra en efectivo. Y dicen, cuádrame la caja con todo lo que hay en tarjetas, ATH, todas las distintas tarjetas, el efectivo, déjamelo aparte. Es un error. ¿Qué pasa? Que cuando hacen eso, yo no estoy acusando a nadie, yo no sé lo que voy a hacer con el efectivo, pero le estás dando la oportunidad que el empleado participe contigo de este jueguito que tienes, de dejar el efectivo aparte, pues mira, hay 2 mil pesos en efectivo, pues yo me voy a llevar 100, no me voy a llevar 1 mil. Bueno, serías pillo y bruto. Este es pillo de la marca, yo estoy hablando. Pues te llevas 100, tú sabes. Y aquel otro no se va a dar cuenta porque no lo registraste. Exacto. Y es culpa de quien le da las instrucciones. O sea, ese empleado, si tú no lo pones en esa situación, probablemente jamás te haría algo como eso, jamás. Pero si tú lo enseñas y se la pones en la mano. Pues eso es lo que le estábamos hablando de las oportunidades del fraude, que el fraude ahí usted puso y utilizo la oportunidad. Puso la oportunidad para que entonces la persona no tiene que cometer fraude por ninguna razón. Pero entonces le está poniendo en las manos la oportunidad que ocurra eso. Pues entonces otro de los controles internos, eso yo lo dividí en varios, por ejemplo, en efectivo. Vamos a hablar, por ejemplo, y esto no es acusando a nadie, sino los controles que usted tiene que tener en relación, por ejemplo, cuando usted tiene un personal. Lo primero, lo primero, lo primero que usted tiene que hacer cuando usted tiene un personal, es lo que se llama separación de funciones. Y esto yo lo veo constantemente de que no hacen separación de funciones. Separación de funciones es que usted no puede poner una función que esté en contraposición de otra. Por ejemplo, el caso más clásico que yo veo es que la misma persona que hace los cheques, es la misma persona que reconcilia. Y no, no puede hacer eso porque si yo hago un cheque y yo reconcilio, usted me está dando entonces a mí la oportunidad de yo emitir los cheques que yo quiera o poder alterar en algún momento esos cheques. O sea, que se supone que haya una separación de funciones. Si usted hace cheques, si un empleado hace cheques, no puede llevar la función de hacer reconciliación bancaria. Porque eso no va al cónsono con las funciones que debe tener y debe haber una separación de funciones. ¿Me iba a decir algo, Inferno? No, 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 que si tú cocinas en tu casa, pues no te debe tocar fregar. Más o menos. Esa separación de... Sí, eso se hace, uno cocina y el otro frega, ¿sí? Ese es muy buen ejemplo, muy buen ejemplo. El otro sería rozación de tareas. Usted va a ver que las grandes empresas muchas veces rotan las tareas. Y esto es, por ejemplo, eso a mí me recuerda, por ejemplo, una vez se hace una nómina y siempre la misma persona, por ejemplo, que hacía la nómina o repartía los cheques. Yo recuerdo que es cosa del destino, porque a veces yo soy, tengo mucha iniciativa. Le dije, no, tú no vas a pagar. ¿Hiciste los cheques? Ah, sí, ya se hicieron los cheques. Ah, pues está bien, dámelos. Pero ¿y para qué? No, no, es que yo voy a repartir los cheques hoy. No, no, pero yo los reparto. Yo, no, yo los voy a repartir. ¿Sabe lo que pasó, verdad? Habían dos cheques para Juanito Pérez, otros para Pepe Zanahoria, y ninguno de los dos existía. Pero llevaban seis meses cobrando cheques. Los dejo ahí. ¿Tú sabes cuántos muertos cobran en el gobierno? Ah, bueno, eso es lo próximo del... No es solamente en el gobierno, Incerni. No, no, estoy pensando. Yo le hice una anécdota. Es un ejemplo, un ejemplo. Yo, yo les digo, Incerni, yo muchas cosas aquí no las puedo decir al aire, pero fuera del aire yo les he hecho un par de anécdotas, Incerni. Y yo no puedo decir al aire todas mis reacciones, porque no puedo. No puedo. Porque me regañan el sí, sí, pero cuando vamos a la pausa yo se las digo. Exactamente. Pues lo próximo, hablando de empleado fantasma, o sea, usted tiene que verificar lo que llamamos los famosos empleados fantasma, por eso es que se establece que todos los empleados tienen que tomar vacaciones y usted tiene que ver y corroborar físicamente a esos empleados que si está Pepe Zanahoria, usted tiene que ver que Pepe Zanahoria existe. Por ejemplo, el caso de este que le di, es un empleado que sí estaba, pero que renunció, o lo votaron, renunció y le siguieron haciendo el cheque. O sea, usted tiene que ver físicamente, porque estamos hablando de empleados fantasmas. Y la experiencia mía cuando yo audito o verifico, que son dos cosas diferentes, es que una de las formas es, o por empleados fantasmas, o es sencillamente por suplidores fantasmas. Y tú no puedes decir, ay, yo no sabía en ese cheque, me lo pusieron ahí en la cuenta, pues yo lo cogí. Ah, no, es que esa no es la manera. La culpa es tuya, la culpa es tuya, no es tuya. Eso no es suyo. Y a la larga eso se va a verificar. Pues ya le dije entonces que verificar para así evitar empleados fantasmas. Lo otro es lo que yo les dije, el ejemplo que le estaba dando, el pago de nómina, sorpresa. Pues hoy yo voy a pagar la nómina. No, pues sí, yo la voy a pagar y así verificamos. Lo otro es en activos, es que los activos, sobre todo a propiedad mueble, tiene que haber un registro y una protección de bienes, tanto muebles como inmuebles. Porque esta anécdota, si la puedo decir, se la estaba diciendo Incerni, que yo estuve haciendo una auditoría, entonces yo usted, cuando usted me contrate a mí para una auditoría, yo voy a hacer mi trabajo. Y lo va a hacer completamente. Y resulta que en la auditoría, cuando veo la propiedad mueble, habían tres aire acondicionado que sí aparecían, pero no estaban físicamente. Y estaban en la casa de una supervisora. O sea que por eso tenemos que corroborar los activos, que todos los activos estén presentes. Entonces, lo próximo, si el señor director, rapidito, tenemos también que realizar inventario, porque ahí vamos a ver la fuga de la propiedad, de la mercancía, que lo que usted dice que compró esté, y que estén las cantidades. Y para finalizar, es bien importante, bien importante, que siempre usted tenga una verificación externa e independiente, y una asesoría financiera. O sea, si usted quiere verificar algo, tiene que traer una persona externa que no tenga que ver con su compañía, para verificar todo eso. Y algo bien sencillito también, de uno de los controles internos, es, por ejemplo, algo tan simple como tener cámaras de seguridad. Porque aparte de tener una vigilancia, eso le sirve de evidencia por cualquier cosa. Porque déjeme decirle, cuando usted encare o le diga a la persona, mira, tenemos esta situación, la persona debe decir que nunca jamás eso pasó. Pero si usted tiene una cámara de seguridad, ahí va a tener la evidencia. Cualquier cosita, pues me llaman o me textean, y tengo aquí un mensajito para el señor Jorge Incerni, de un fanático que él tiene, que me indicó que quiere conocerlo. Pasó por mi oficina, y es el señor Orlando Rodríguez Centeno, a quien le envió un saludo, y que me dijo que por favor le diera un saludo a Incerni, que lo admiraba mucho, y que está deseoso de conocerlo. Muy bien, pues. Y nos vemos hasta la próxima semana. Aquí estamos a las órdenes, me puede venir por ahí, ponerse de acuerdo con Carmen, y venir usted y su señora a visitarnos con mucho gusto. Gracias, Carmen, por la información, y le recuerdo a todos los amigos y amigas que nos están viendo que la información que ha dado Carmen de estos controles aplica para grandes, medianos, pequeños negocios, negocios que usted tenga en la casa y sus finanzas personales. Y no hay mejor gestión que la que se hace y no lo deje pasar, y la confianza destruye. Y no es que usted desconfíe de sus empleados o de sus familiares, no, 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 es que usted quiere estar seguros que ellos estén bien. Por lo tanto, usted establece unos controles, y ahí todos bailamos al mismo son. Eso es así. Muchas gracias, Carmen. Y amigos, no se retiren, que continuamos en breve.